Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Vamos a continuar con más asuntos. Ya saben que en el mes de junio se cumplió el primer año de legislatura y, por supuesto, el primer año de gobiernos al frente de los consitorios en toda la región y, por supuesto, en la zona norte de Madrid. En estas semanas hemos estado escuchando balances que están haciendo tanto alcaldes como alcaldesas y también partidos políticos en la oposición. Y hoy queremos conocer cuál es la valoración que hace de estos 12 primeros meses el partido Ganemos-Colmenar. Con nosotros está el portavoz de Ganemos-Colmenar, que es Carlos Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, François. Encantado de estar en los estudios de Onda Cero. Bueno, pues la primera pregunta obligada que estamos haciendo a todos los participantes en estos balances. ¿Qué balance hacen a nivel general de este primer año? Pues el balance no puede ser otro que negativo para Ganemos-Colmenar. Este año ha sido, entendemos, muy negativo para los intereses de la población de Colmenar Viejo a todos los efectos. Y el primero es por cómo se formó este gobierno municipal que está ahora mismo en funcionamiento en Colmenar Viejo y los pactos que hubo inicialmente para ponerlo en marcha. Hay que recordar que es un gobierno actualmente de coalición entre PP y Vox y entendemos que al PP ni siquiera le hacía falta este pacto con Vox. Nos sorprendió este acuerdo de última hora, por lo que decíamos, por las mayorías y las minorías que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo y el PP, pues realmente podría gobernar perfectamente en minoría sin este apoyo de la extrema derecha. Y bueno, pues en este pacto nunca entendimos realmente a qué respondía. Seguramente haya muchas cosas que desconozcamos que llevaran a este pacto. Y luego sobre todo es el apoyo que hubo, el acuerdo que hubo después en julio del año pasado del reparto, en este caso, de sueldos y dedicaciones. Y en el que, bueno, pues el Partido Popular, el alcalde actual, el señor Blázquez, pues nos puso un trágala que fue que si queríamos tener tiempo para dedicarlo a Colmenar Viejo y hacer nuestro trabajo de oposición teníamos que apoyar la subida de sueldos y el resto de asuntos que pretendía aprobar. Ganemos Colmenar no aceptó ese chantaje, más Madrid tampoco. Y la respuesta fue que el Partido Popular, PSOE y Vox se repartieron todas las dedicaciones exclusivas y parciales y dejaron a Ganemos Colmenar y a más Madrid sin dedicaciones y por lo tanto sin ese tiempo que es tan precioso para dedicarlo en la gota monito como es la corporación municipal, como es el trabajo de fiscalización y de oposición en este ayuntamiento. Entonces, bueno, pues la situación actual que tenemos los partidos que no aceptamos este trágala fue no tener ese tiempo que es tan importante y tener, pues, más complicado hacer nuestra labor de oposición pero a pesar de todo seguimos haciéndola y la seguiremos haciendo porque es algo muy importante para toda la población de Colmenar Viejo. Bueno, en estos 12 meses se ha hablado mucho de política, no solamente en plenos, también en la calle, ¿no? Y uno de los temas que más se ha hablado es la sanidad pública, ¿no? Sobre todo esa recuperación de las urgencias hospitalarias del Centro de Salud Sur que se cerraron con la pandemia y que cuatro años después siguen sin abrirse. Bueno, cuatro años, no, cinco. Ahora ya se cumplirían más de cinco años. Pues ahora son cuatro años y medio por, no sé exactamente los días y los meses exactos, pero cuatro años y medio porque se cerró en marzo del 2020 y ya estamos en julio del 24. Y la cuestión es que hemos pasado, ha pasado otro año más y seguimos exactamente igual. No ha habido ningún solo avance y, bueno, pues seguimos con las excusas de la Comunidad de Madrid, del alcalde de Colmenar Viejo y aquí hay una cuestión, un hito muy importante y es la plataforma de las urgencias de los pueblos que solicitó a todos los grupos municipales la convocatoria de un pleno extraordinario para reclamar a la Comunidad de Madrid esta recuperación de las urgencias después de más de cuatro años. y, bueno, pues el Partido Popular se puso de perfil, no ni siquiera contestó a esto. Este pleno extraordinario no se pudo solicitar porque solo contábamos con los apoyos en su momento de los concejales de Ganemos Colmenar y de Más Madrid. A pesar de todo ello, el revuelo que se generó, el alcalde convocó un pleno extraordinario para el pasado 10 de junio, pero con una trampa. Y la trampa es que solo fue un debate y que no hubo ni siquiera una propuesta de acuerdo para que los grupos municipales pudiéramos manifestar, en este caso entiendo que por unanimidad, la exigencia de la Comunidad de Madrid de la recuperación de las urgencias después de cuatro años y medio. Fue una oportunidad perdida y fue una demostración de que el alcalde de Colmenar Viejo, mientras intenta poner excusas en Colmenar, lo que intenta es proteger de todas las formas posibles a la señora Ayuso y su gestión, porque tiene ese mantra, tiene esa prioridad que es defender a la señora Ayuso por encima o por delante de su población. Entendemos que quedó de manifiesto en este pleno y sobre todo también las formas del señor alcalde con la cantidad de vecinas y vecinos que fueron a este pleno y que vieron como fue bastante, por así decir, agresivo, tuvo un tono muy duro como muchos de los intervinientes en este pleno y lo dejó por patente. Se puede ver en los vídeos y las intervenciones esta forma de interpelar o de relacionarse incluso con sus propios vecinos y vecinas. En el fondo de la cuestión, este tema de las urgencias hospitalarias ni siquiera está solucionado, ¿no? No hay visos de que pueda solucionarse. Efectivamente, no está solucionado porque no hay intención y voluntad real de la Comunidad de Madrid de solucionarlo. Siguen poniendo excusas, ahora que no hay profesionales, antes era que no eran seguro, luego que es que había que hacer mil transformaciones o mil cambios para hacer de los swap a los PAC y la realidad es tozuda y es que no quieren abrir las urgencias. Las urgencias tienen un plan en la Comunidad de Madrid del Partido Popular de la señora Ayuso que es acabar con la sanidad pública y lo están haciendo por partes. En este caso, el golpe mortal que han dado a las urgencias es evidente y lo que quieren es favorecer a la sanidad privada. En este caso, no es ninguna casualidad que en tres cantos están haciendo un hospital privado y tiene toda la lógica en su sentido empresarial de cómo ven el mundo y cómo ven la sanidad y la educación, los servicios públicos que querrán trasladar a toda la población de los Colmenar y Tres Cantos y otros sitios que tenemos estos problemas de sanidad y de las urgencias a la privada. Porque también, aunque en Colmenar no tenemos urgencias con atención médica desde hace cuatro años y medio, hay que decir que también hay otros sitios como puede ser Tres Cantos o Manzanares que sí tienen, en este caso, por los PAC, atención médica presencial, pero no se les asegura que todos los días lo tengan. O sea que tampoco, muchas veces es la solución y lo que queremos es que en Colmenar haya servicios de urgencias con atención médica y que en el resto de puntos también lo tengan, porque si no, tampoco se soluciona nada. Continuemos con más temas que también han sido protagonistas en este año y que han querido ustedes denunciar. Pues un tema que nos preocupa muchísimo y que está ahora mismo de actualidad es la intención que tienen tres empresas de instalar una macroplanta de biogás junto al núcleo urbano de Colmenar Viejo, una tecnología que a priori no nos parece que sea negativa, que puede ser incluso una buena idea para poder utilizar, digamos, generar recursos energéticos con los residuos, pero hay dos grandísimos problemas que vemos y que no se han analizado por parte del Ayuntamiento de Colmenar Viejo y son el tamaño y es la distancia de esta instalación al núcleo urbano de Colmenar Viejo. Entendemos que esta es una planta enorme, una planta que, si no me equivoco, quieren que trate hasta 75.000 toneladas de residuos al año, que es una instalación enorme, mucho más de lo que puede generar Colmenar Viejo, digamos, de forma cotidiana y que por los estudios que hemos hecho va a necesitar que para que pueda tener una actividad óptima tenga que llevar hasta 50 camiones de residuos orgánicos diariamente y luego, sobre todo, es también la distancia al núcleo urbano que decía que está planteada para que esté a 1,3 kilómetros del Instituto Público Ángel Corella y a 1,5 kilómetros únicamente de las primeras viviendas. Nos parece que es una distancia que no es suficiente para dar unas garantías a la población y, sobre todo, este tamaño de planta también va a generar unos problemas que son evidentes, unos problemas que incluso se reconocen en los estudios y los informes que presenta la empresa y que luego incluso la Comunidad de Madrid pone por escrito. Es evidente que se va a quemar gas, este gas que se va a quemar, aunque sea un porcentaje mínimo de lo que se va a generar, va a generar malos olores, va a generar contaminación en el aire, va a generar problemas de salud, que hay evidentes problemas o puede tener evidentes problemas en la contaminación de aguas, en la contaminación del suelo y, bueno, pues entendemos que estas plantas pueden tener su sentido pero con un tamaño adecuado para la población en la que se instalen y, sobre todo, a unas distancias mucho mayores. Por eso planteamos el mes pasado una moción que fue desestimada porque no fue aprobada por BP, por PSOE y por Partido Vox, en el que planteamos que se establecieran unas distancias mínimas de esas instalaciones que pudieran generar problemas para la salud o para el medioambiente, con una distancia mínima de 3 kilómetros al núcleo urbano y una distancia mínima agravada, es decir, una distancia mínima mayor para centros educativos, centros de mayores o centros de ocupación de personas con discapacidad y que tuvieran una distancia de hasta 5 kilómetros. Entendemos que hay que proteger a la población de Colmenar en este sentido y que una vía de ello era esta implantación de una distancia mínima mayor. No fue aprobada, insistiremos en que hace falta proteger mejor a la población de Colmenar y a nuestro entorno natural y esta planta nos da muchas, muchas dudas, nos genera muchas dudas y mucha incertidumbre y mucha preocupación. Así que pelearemos para que esto se ponga negro sobre blanco. También no somos los únicos preocupados en el Consejo de Medio Ambiente que se celebró hace 10 días, también se demostró o se manifestó la preocupación que tienen todas las entidades que participaron en este Consejo. Y es más, estas entidades elevaron, por acuerdo a unánime de este Consejo, una propuesta al Pleno para que se haga una consulta popular sobre esta instalación de esta planta en esta ubicación. Entendemos que por ahí va la vía, que hay que dar toda la información a toda la población y hace falta que el Ayuntamiento haga un ejercicio de transparencia que no ha hecho, porque llevan con este expediente de esta planta cerca de dos años y no puede ser que sea tan difícil conocer cómo va a afectar todo esto a Colmenar Viejo. Bueno, pues será un tema que seguramente aquí hablaremos, obviamente en más de uno Madri Norte y en Onda Cero Madri Norte. Obviamente hay mucho de lo que se ha podido hablar de un año de gobierno, lo que pasa es que tampoco podemos estar muchos más minutos. Gracias, Carlos Gómez, por tu apoyo de Ganemos Colmenar. Estamos al tanto de este proyecto y, por supuesto, de cualquier otra situación que ustedes van a ir comunicando a través de estos meses. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. 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 Gracias.